¿Qué es lo que se ha convertido en la vida de los niños? De muy niño empecé a hacer poca comida con mi mamá. Mi papá fue comerciante toda la vida. Ya lo traía yo los genes de ser comerciantes. También disfrutó platicar y ayudar a la gente con un consejo. Te das cuenta de que la gente va y te platica tus cosas íntimas de ellos. Como que tienen una necesidad. Un muchacho dejó la droga y la mamá fue y me dijo que gracias a ellos toda la vida han dado consejo y a mí sí me hizo caso el muchacho. Yo soy una persona que es muy difícil para hablar en inglés. Están mis hijos de testigo que no lo sé. Mucha gente dice que no sabes inglés, no progresas. No sé. 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 ¿Y el jugador para ti y todo? Todo. Yo estaba estudiando administración de empresa. Y es cuando los primeros dos años de estar aquí en Estados Unidos empezamos a trabajar en almacenes, en fábrica. Nunca me ha gustado trabajar para alguien. Con 30 horas que trajimos yo y mi esposa en la vuelta, nos fuimos a comprar una hielera. Estamos tomando... ¡Ah, mira no vas! Por si me asaltan... ¿Es un Terminator? Luis es una gran persona, tenemos como unos, yo creo que como unos ocho, siete, ocho años. Cuando lo conocí yo no sabía que era juez. No hay rico ni político que entra al reino del Señor. Entonces yo me fregué yo porque yo soy político, era político. ¿Eres político? Era político. Estoy... Pero eres político arrepentido. Estoy aquí arrepentido. Yo soy Jesús Guerrero, soy un comerciante, vendedor, ambulante de comida, de hot dog estilo Sonora. Y es muy caliente eso. Es muy caliente. Yo soy. Lo sé. No lo sé. Lo sé. Gracias.